La última modalidad de intervención del gobierno, que es la de establecimiento de cuotas de producción. Esto ocurre muchas veces, sobre todo en el sector agrícola, cuotas o medidas que tienen como objetivo aumentar el precio que reciben los productores de determinados productos. ¿En qué consiste la cuota de producción? Es una medida que limita la producción. Veamos el gráfico para ilustrar este tipo de medidas. Sin intervención del gobierno en este mercado, habría una oferta y una demanda por este producto. Y el precio sería 30, sería el precio de equilibrio, oferta-demanda, y la cantidad transada sería 60 millones de toneladas en este mercado. Pero ahora el gobierno viene y dice, no se va a transar más que 40 millones de toneladas como máximo. ¿Cuál es el efecto de imponer este máximo a la producción? Al imponer la cuota, un máximo, un tope a la producción, en este caso de 40 millones, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué tendría que pasar para que efectivamente los consumidores, los clientes, estén satisfechos o contentos comprando solamente 40 millones de toneladas? Bueno, si vemos la curva de demanda, vemos que cuando el precio es igual a 50, no cuando es igual a 30, sino cuando es igual a 50, es que la cantidad demandada sería igual a 40 millones. Como consecuencia del establecimiento de esta cuota, el precio en el mercado va a ser 50, 50 dólares, cuando el precio es 50 dólares, la cantidad demandada, que tiene que ser igual a la cantidad ofertada para que haya equilibrio en este mercado, la cantidad demandada igual a la cantidad ofertada va a ser 40 millones. Una consecuencia, por lo tanto, de esta cuota, de esta limitación de la producción, de imponer este máximo de 40 millones en la producción, es que el precio suba, algo que sería, pues, favorable para los intereses de quienes producen este producto. Sobre todo para algunos, quizás no para todos, porque es posible que haya algunos, sobre todo, tomemos en cuenta que si hubiesen vendido 60 millones, es decir, hay 20 millones que no se estarían vendiendo. Es posible que algunos vendedores no estén muy contentos con el hecho de que no pueden vender, pero probablemente otros sí estarían contentos con el hecho de que en vez de recibir 30 dólares, que sería el precio en un mercado totalmente libre, ahora puedan recibir un precio de 50. Obviamente, va a haber ganadores y perdedores en este caso, sin duda se va a vender, se va a consumir menos, pero por otro lado habrá un precio mayor que por lo menos algunos vendedores van a recibir. A manera de conclusión, la intervención del gobierno influye sobre la asignación de recursos en los mercados, influye sin duda sobre los precios. Los controles de precios pueden generar desequilibrios en los mercados, los impuestos y los subsidios afectan o benefician a vendedores y compradores. Y en gran parte, estos efectos dependen de este concepto importante que hemos comentado, que es el concepto de elasticidad, precio de demanda y elasticidad, precio de oferta.